La Pousada Marilyn Café se encuentra en Morro de Sao Paulo, cerca de la playa de Segunda Praia. El establecimiento cuenta con un bar, un restaurante, conexión wifi gratuita en todo el establecimiento y una terraza con tumbonas. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, minibar, baño privado con ducha, televisión y balcón con hamaca. El establecimiento tiene un restaurante que sirve un desayuno buffet todos los días y una zona de barbacoa. Está a pocos pasos de una playa privada, a un kilómetro de las piscinas naturales y a 2,5 kilómetros de la playa de Gamboa. La Pousada Marilyn Café se encuentra a 300 metros del centro de Morro de Sao Paulo, a 30 metros de Primeira Praia, a 25 kilómetros de la estación de autobuses de Valencia y a 100 kilómetros del aeropuerto de Salvador. Durante la víspera de Año Nuevo, los fuegos artificiales se lanzan a 40 metros de la propiedad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.